Vamos a la frivolidad. Por favor. El... 1504, 26 de noviembre, y se muere Isabel la Católica. Pero, vamos a ver cómo venía el asunto familiar de Isabel la Católica y Fernando. Todos saben que Isabel y Fernando eran los reyes católicos, los reyes de España. Pero en realidad no eran reyes de España. Isabel era reina de Castilla, y Fernando era rey de Aragón. Ahora, ¿cómo venía la sucesión? Ellos tuvieron cinco hijos. Uno de ellos, varón, se murió cuando... Murió un mozo grande ya. Cuando era muy querido por su pueblo y era, digamos, la esperanza de los reyes católicos. Juan se murió. Y tuvieron cuatro chicas. Algunas muy desgraciadas. María, creo que se llamaba aquella que se casó con el rey de Portugal, muy desgraciada en amores. Otra, prácticamente no tuvo ninguna participación en la historia, pues se casó mal. Y después está la pobre Catalina, que se casó nada menos que con Charles Lawton. Con Enrique VIII. Con Enrique VIII de Inglaterra, que ya se sabe que con las mujeres era un poco cruel. La mandó un coger. Bueno, esta la sacó barata porque la encerró. Por eso. Bueno, pero a algunas les cortaba la cabeza, sin ir más lejos. A la ama de Chávez de esta, por ejemplo. Bueno. La otra chica, de la cual no hemos hablado, era la segunda de las hermanas mujeres y la mayor viva, porque María, la que casó con el rey de Portugal, se había muerto. Cuando muere Isabel la Católica, la mayor de las hijas era Juana. Y Juana se había casado con Felipe de Austria, Felipe de Asburgo, hijo del emperador maximiliano de Austria, apodado Felipe el Hermoso, porque parece que era lindo, que no debe confundirse con Felipe el Hermoso, Felipe IV, rey de Francia, que había muerto hacía siglos. Muy bien, muere Isabel y Fernando renuncia al trono de Castilla, tal como lo había dispuesto Isabel en su testamento. Había un acuerdo cerca de esto. Que Fernando renunciaba al trono de Castilla, quiere decir que la reina de Castilla iba a ser Juana, casada con Felipe el Hermoso. Pero se reservaba, Fernando, el poder de regencia y de gobernación, él iba a gobernar. Él estaba. Ven, miren, aquí empiezan los problemas. Felipe el Hermoso, asustado por su viejo, no por su papá Doris, no por el padre de él, maximiliano de Austria, empieza a tramar intrigas para adueñarse de él personalmente, que además iba a reinar junto con Juana, porque para eso era el rey consorte. O sea que como reyes quedaban Juana y Felipe. Pero había un inconveniente. Juana estaba loca. Juana era Juana la loca. Llamada, llamada la loca. Y... Entonces ahí era cuando Felipe de Austria se iba a hacer con todo el poder directamente. A su mujer, a Juana, la tenía absolutamente secuestrada en Flandes. Él estaba en Flandes. Cuando el matrimonio, Felipe el Hermoso y Juana loca estaban en Flandes, cuando murió Isabel la Católica. Al enterarse de este asunto, Felipe secuestra prácticamente a su mujer y empieza a intrigar con todos los nobles castellanos para que se pasaran a su bando y para conseguir que Fernando tuviera que alejarse de la regencia y del gobierno. Desde ya se había alejado del trono, era otra cosa. Le quedaba su reino de Aragón, por cierto. Pero acá hay que decir otra cosa. Juana, no solo estaba loca, sino que estaba loca de amor. Había tenido, desde que lo vio a su marido, Felipe el Hermoso, una locura de amor. Lo celaba. En Flandes hacía escándalos, pero además escándalos justificados porque Felipe era muy picaflor. Andaba con Dios y María Santísima. Pero además lo obligaba al cumplimiento del débito conyugal tantas veces podía, y podía mucho. Lo cual, según parece, además, deterioraba la salud de Felipe el Hermoso. Que para colmo la jugaba de deportista. Que para colmo la jugaba de deportista y vamos a ver lo mal que le va. En todos los sentidos de la jugada de deportista. Muy bien. Felipe empieza a tramar. Fernando Reacciona, era muy hábil. Consigue hacerle firmar a su hija, que estaba en Flandes. Un documento donde reconocía el derecho de Fernando a la regencia y al gobierno. Pero ese documento, cuando se lo van a traer a Fernando, cae en manos de Felipe el Hermoso. Y lo destruye. Incluso le manda a escribir otro documento a Juan a la loca, donde dice unas cosas tremendas. Que qué sé yo, que mi marido, que no va a comparar y cosas así. Y de llapa hace unos arreglos con el rey de Francia, Felipe el Hermoso. El rey de Francia era Luis XII. El antecesor de Francisco I de Balboa. Y en ese momento Nápoles era español. Hijo de unas conquistas muy gloriosas del que se llama el Gran Capitán. Era el reino de Nápoles y las dos Sicilias. Exactamente. Y el Gran Capitán era Gonzalo Fernández de Córdoba. Así se le reconoce en la historia española. Había hecho unas gloriosas conquistas de Nápoles. Y Nápoles estaba en poder de los españoles. Anteriormente había una diastía francesa, una rama de los Balboa. Rama Capetina. Y Felipe el Hermoso hace un arreglo con Luis XII. Dice, si vos me ayudás, yo dice, te voy a ayudar a atacar otra vez Nápoles y a reconquistar. Fernando reacciona. Lo va a ver él a Luis XII. Y se ofrece un matrimonio. Él que había amado tanto a Isabel la Católica, a pesar de que también tenía numerosísimas aventuras. Y arregla una boda con Germana de Foix, que era sobrina de Luis XII, tenía 18 años. El rey Fernando tenía 53 en ese momento. Para la época, era poco menos que un anciano. Ah, genial. En la época donde la gente envejecía rápidamente. Y duraba poco. Y duraba poco todo. No está mal. No está mal. Bueno, algunos no. Nápoles era gorda, esta piba. Era gorda y medio fulera. Pero el rey Fernando no estaba en condiciones de elegir mucho. Cuando escucha esto... Claro, imagínese usted. El acuerdo que Fernando le propone al rey de Francia y que el rey acepta. Y yo me caso con tu sobrina. Y el heredero de ambos reinará en Nápoles. Listo. Arreglado. Adiós. El convenio con Felipe el Hermoso. Cuando se entera de esto, Felipe el Hermoso le dice a Juana y a todos los muchachos que estaban ahí. Estaban en Flandes. Vamos a Castilla. Y pide pasar por Francia para ir por tierra. Y el rey Luis XIII le dice, no. Ahora soy amigo Fernando. No te dejo pasar. Bueno. Van por más. Salen 40 naves de Zelandia. Los agarra una tormenta. Los manda para Inglaterra. Están cuatro meses de huéspedes de Enrique VII todavía. Aprovecha Felipe el Hermoso para firmar un tratado comercial con los ingleses muy desfavorable para Castilla. La reina está cada vez más loca. Por ejemplo, no permite que en la flota viaje ninguna mujer. No permite que en la flota viaje ninguna mujer. Felipe alcanza a meter tres o cuatro de contrabando. Tampoco está mal. Algunas por razones protocolares y otras no. La reina estaba tan loca que un día hay una tempestad y le agarra miedo. Entonces se viste de gala y le agarra cuanto dinero puede y se lo pone encima para que reconocieran rápidamente el cadáver y le dieran los honores correspondientes. Y está en medio de la tempestad vestida de gala con corona, qué sé yo, y mucha guita encima. Porque dicen, cuando me encuentren en el fiambre van a ver que tengo guita encima y si esta es la reina. Provinaria. Bueno, llega a España a la flota después de mucho tiempo. Pero Felipe evita el encuentro con el rey Fernando. Agarra por otro lado y da tiempo, mientras demora ese encuentro, a que el marqués de Villena, que es un traidor, forme un ejército de seis mil lanzas para acrecentar su poder. Y finalmente, el 20 de junio de 1506, Isabel la Católica había muerto el 26 de noviembre de 1504, se entrevista con Fernando. Felipe el Hermoso lleva a toda su tropa, Fernando llega con 100 o 200 escoltas nada más. Y de esa reunión, Fernando renuncia, tiene que renunciar, Fernando el Católico, a todo. A la gobernación, a la regencia y al trono. Y ni siquiera le permiten ver a su hija Juana. Hay una segunda entrevista, en Renedo, tampoco le dejan ver a su hija. Y queda Felipe el Hermoso, dueño del terreno, y Fernando se va a Nápoles. Fernando se va a Nápoles. Estando en Portofino, muy poco después, le llega la siguiente noticia. Se ha muerto Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso llega a Burgos, así murió. Con su Juana, a quien efectivamente tiene secuestrada. Incluso ella no quiere entrar a ciertos castillos, que le parece que se parecen a prisiones y que la van a encarcelar. Y así que tan loca no estaba. Llega a Burgos, se pone a jugar a la pelota, no al Fóbal. Era pelota a mano, jugaría. ¿Cuántas paletas está? Bueno, sería la pelota a paleta, un frontón. Un frontón. Fue buenísimo. Jugaba también, los reyes de Francia jugaban mucho a eso. Sí, sí. Eran muy aficionados al juego de pelota. Termina muy sudado. Habían dado también mucho a caballo. Y se manda una jarra helada de agua. Y ustedes que escuchan este programa saben. ¿Qué le sucede al que juega la pelota y se toma... ¿Qué te pasa si jugás a la pelota y te tomas una jarra? Te morí. Exactamente. Te morí. Le agarró un pasmo, dijo la mamá. Esto fue lo que hizo Felipe Lerboso. Porque no se mojó las muñecas. ¡Ah! De haber estado Estronati en la comitiva de Felipe Lerboso. No, no, no. De haber estado Rolón, que es el que... De haber estado Rolón, que es el que sabe todo esto. Exactamente. Otro gallo cantaría. Señor. ¿O no? También dicen algunos, primero se habló de un veneno, pero no hubo nada de eso. Lo que sí dicen es que la ninfomanía de su mujer lo había debilitado en extremo. Y Juana, que lo amaba, hasta la locura, no lloró. Ni llorería ya jamás. Al morir Felipe Lerboso tenía 28 años. Había reinado un solo verano, finalmente. Que malzaban al cadáver. Y aquí viene la historia macabra. Que alguna vez hemos contado en este programa. La reina viste al cadáver con un traje de brocado forrado en armiños y calzas rojas y borseguías de flamores. Lo deja varios días en el que fuera su lecho conyugal. La reina no se separa de él. Acuérdense, Fernando está en Nápoles. No hay gobierno. La reina es totalmente ajena a cualquier asunto de gobierno. Finalmente, después de varios días, entierran al cadáver en la cartuja de Miraflores, ahí cerca de Burgos. Con la razón ya del todo perdida, Juana anda como un fantasma por los pasillos del... de su alojamiento, sin hablar con nadie. Extraña todo. El día de todos los santos, se le ocurre ir ante la tumba de su esposo, a Miraflores. Y se deja influir por un clérigo que le ha asegurado que era posible que su marido resucitara. Porque otras veces, le dice el clérigo, otros príncipes han muerto y resucitado. Una vez, podríamos aclarar. Sí, tan solo una. Pero bueno, con ese y otro clérigo se van a Miraflores. Obsesionada con esa idea, la reina hace abrir el féretro, saca el cuerpo mal embalsamado de Felipe y lo contempla durante horas. Lo hace enterrar de nuevo y vuelve a Burgos. Al rato, a los pocos días, anuncia que ya no puede seguir viviendo en la ciudad en que ha muerto su marido. y resuelve irse un 20 de diciembre. Desentierra el cadáver y se lo lleva. Y se va. Se va con una comitiva que solo marchaba de noche. Ya que, según decía Juana, una mujer honesta, después de haber partido a su marido, que era su sol, debía evitar la luz del día. Ella viste de negro, de pies a cabeza, lo mete en un carro, Felipe, con cuatro caballos negros y a narca. Atraviesan pueblos y pueblos. En cada pueblo celebran funerales. A esos funerales no pueden entrar las mujeres, porque Juana lo prohíbe. Incluso cierta noche en que iban a entrar a un convento que creían de frailes, al descubrir que era de monjas, Juana decide no entrar allí, pasan todos la noche al raso, sin siquiera poder prender una antorcha porque el viento les apagaba las antorchas. Estaba embarazada Juana y al llegar al pueblo de Torquemada da a luz una niña, la última de sus hijas. Durante las paradas que hacían en campo abierto, hacía abrir el ataúd para cerciorarse de que todavía estaba allí Felipe. En Tórtoles se prendió un fuego en la capilla donde había estado el ataúd y entonces Juana dispuso que a partir de ese momento el cadáver se guardara siempre en sus propias habitaciones. Pero llega Fernando, reciben carta de Fernando, planean el encuentro con su hija, hacía muchísimo que no la veía y se encuentra justamente ahí en Tórtoles. Es un encuentro emocionante, Juana se echa a los pies de su padre con inesperada lucidez, le ruega que se haga cargo de la referencia de Castilla y hasta se lo agradece. Pero después sigue sus marchas nocturnas con el ataúd. El séquito ya se ha reducido y finalmente en marzo de 1509, tres años después de la muerte de Felipe el Hermoso, llega a Tordesillas, entierra a Felipe en Santa Clara y el rey la convence de que se quede allí en Tordesillas. Y no volvería a salir de allí hasta su muerte que tuvo lugar 45 años después. Porque en esa época en que la gente moría bastante más joven que hoy, alcanzó la edad de 76 años, Juana. ¿Y cómo terminó la sucesión de Castilla? Bueno, Juana y Felipe habían tenido seis hijos. El primero de ellos se llamaba Carlos, no hablaba español, fue criado en Flandes. Y a la muerte de Fernando el Católico se hizo cargo del gobierno y resultó ser el más grande de los reyes que España tuvo. Pero curiosamente no fue legalmente rey sino creo que hasta el último año de su reinado. que fue cuando murió su madre, Juana. Durante todo el larguísimo reinado de Carlos I de España a Carlos V de Alemania, digamos que Carlos estaba en Orsay porque la heredera legítima del trono es cierto que incapaz vivía. Y alguna vez la ha visitado Carlos y su madre. Siempre han sido unos encuentros muy dramáticos de los que alguna vez hablaremos. Pero finalmente, claro, el que viene es el hijo de Felipe pero también es el hijo de Juana y el nieto de Isabel la Católica y es un rey muy español. Y la dinastía que empieza tan brillantemente después termina degenerándose pero tanto hoy como su hijo Felipe II quizá reinan en España en la época de mayor esplendor de la nación española. ¿Y a quién dedicar la charla acerca de estos extraños tejemanejes que a veces ni siquiera se estudian muy bien en los colegios porque por lo menos me ha sucedido a mí pasamos misteriosamente del reinado de Fernando e Isabel hasta que después ya está Carlos en el trono. Y no sabemos bien qué demonios ha pasado. Bueno, esto ha pasado. y en el medio hay una historia de amor y de locura que es de las más espeluznantes que registra la historia. ¿A quién dedicar esto? Yo había pensado Alejandro en un comienzo que era menester dada esta especie de recordación suya acerca de la locura y del poder que quizás había ciertas hubo ciertas locuras de los reyes de España que nosotros podríamos reivindicar la de Felipe II pidiendo para sus descendientes esta posibilidad de besar la noble calavera o incluso de parte de Juana reivindicando un amor más allá de las cosas de los hombres y de la razón. Y después se me ocurrió otra cosa. Pensaba en una asociación quizás un poco ilícita pero es esta en la que a partir del amor surge un determinado culto ciertamente perverso como es cualquier necrofilia digo el culto de un cadáver pero pensaba también en un cadáver que fue venerado en distintos lugares sin estar de cuerpo presente y que dio vueltas por allí pero que en todo caso antes de ser un cadáver y antes de ser el efecto de un culto perverso de necrofilia fue el símbolo de un pueblo de una nación y que antes fue una persona y de esa persona se recuerda una fecha justamente desde hace unos pocos minutos y esa persona fue la que permitió que en muchos lugares de este bendito y a veces maldito país hubiese algún tipo de garufa de juerga una garufa en cualquier tipo de villa más allá de quien la cante de quien la recuerde en esa persona pensaba Alejandro y para todos aquellos que son capaces de gozar de las pequeñas alegrías de la vida como por ejemplo una garufa en Villa Lugano a donde hemos ido a parar ¿por qué no? dedicado a Juana la loca un cantor también de pueblo Jorge Vidal canta una humildísima milonga garufa en Villa Lugano para vos Juana en Villa Lugano